Una evidente sequía se ha registrado en gran parte de los valles del norte y el sur del Perú, afectando a más de 350 mil hectáreas. Según el expresidente de la Comisión de Regantes de Sausal, Antonio Sardá, el problema generado afecta a la totalidad de agricultores del Valle Chicama. No solamente nuestro Valle de Chicama está pasando por esto, también ya parte de todos los territorios, hablemos nacional, tanto del sur, hasta Huancabelica, que esos sitios ya se están declarando de emergencia, por la sencilla razón de que no hay lluvias. Si llueve, llueve, pero muy simple, no es un agua que va a correr rumbo a la quebrada, a los ríos. Pero todavía nosotros, bueno, aquí en Valle de Chicama todavía tenemos esperanza que puede ser un mediado de este mes de diciembre. Y, bueno, yo pediría a todo mi Valle de Chicama, a todos los directivos, que pongan su mano a su pecho y, bueno, implorar a Dios para que nos bendiga, pues, con las lluvias ya tardías, porque lo llamamos lluvias tardías, ya no lluvias tempranas, porque las lluvias tan tempranas deben ser desde el mes de octubre. Son los primeros repuntes que siempre en el Valle de Chicama ha gozado, se ha beneficiado con esas primeras lluvias, ¿no? ¿Qué sembríos están en riesgo aquí en el Valle? Bueno, los sembríos están especialmente en los maíces que se han sembrado, que están en plena muñequeada, y también en las plantaciones de árboles brutales como la vid, plátanos, plantas de naranjas, paltos que se tienen en los proyectos, y también como dentro de nuestro Valle de Casagrande, como Cartabio, también las plantaciones de caña de azúcar, ¿no? No es la primera vez que el déficit de lluvias genera estos contratiempos para la agricultura. Sin embargo, lamentablemente, las autoridades no tomaron la atención necesaria cuando se solicitó la construcción de dos represas que puedan servir ante este tipo de contingencia. Bueno, nosotros ya creo desde el 93, 98, creo que llegó un fuerte fenómeno que destruyó también parte del campo de cultivos, y desde ahí ya venimos nosotros ya sufriendo. Todo desde el 2010 al 2011, 2012, 2013, ya hemos tenido carestía de agua, de lluvias, bajos, los años bajos, traiendo agua, ¿no? Pero, como siempre hemos salvado, como son la mayoría de las siembras, se siembra maíz, pero las que sufren más son las plantas de raíz, como digamos caña, uva, palto, etcétera, etcétera. Se conversaba siempre en el directorio de la Junta de Usuarios de Chocope, de Bahichicama, se ha conversado siempre en gestionar las gestiones estas de mover, gestiones de otros proyectos, para hacer grandes represas, por lo menos una o dos, dos represas, tanto en el Tesoro, como en el cruce de Cascas, ¿no? Esos son proyectos que la ANA también, parte del Estado, también ha hecho unos simples planos y nos ha alcanzado a la Junta de Usuarios. ¿Cuánto tendría que tener estas represas de almacenamiento? Bueno, cada represa, la del Tesoro, debe tener en almacenamiento, que debería almacenar 5 millones y pico de litros, metros cúbicos, ¿no? Si se discutió por años este proyecto, ¿por qué no se implementó? ¿Qué le puedo decir? Años atrás se ha sido, parece que la naturaleza ha sido mucho mejor, mucho mejor, ha habido más agua, o de repente hemos sido menos agricultores, ¿no? Ahora, pues, hasta la punta de los cerros del Alto Chicama están sembrados, ¿no? Y todo el mundo jala, pues, agua para el molino, ¿no? Entonces, en el tiempo de antes no ha habido, solamente eran las partes planas las que se sembraban en las avenidas de agua, que nos alcanzaba, bueno, nos alcanzaban las pequeñas lluvias que venían. El escenario se perfila complejo durante las próximas semanas, pero para el experto agricultor, los tiempos malos no tardarán en pasar. Bueno, yo creo que todavía no podemos hablar de nuestro Vechicama si ya pasamos enero, si ya pasamos enero porque siempre, bueno, lo que venimos sufriendo, si venimos sufriendo una demasiada baja de agua, es demasiada baja de agua que venimos sufriendo. Este año, pues, todos los años desde el 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, ha sido bajo el tiempo de las lluvias de la avenida de agua. Entonces, nosotros lo que yo quiero decir a los adictores es que no nos alarmemos, que más bien nos humillemos, lamemos a Dios para que Dios ponga sus bendiciones, como digo, la primera bendición que pone sobre el hombre Dios es las lluvias. No nos alarmemos, ya pasaba a mediados de enero, siempre, desde el mediados de enero hemos tenido ciertos fuertes de agua. Se calcula que las pérdidas generadas hasta el momento entre los agricultores del Valle Chicama bordean los dos millones de soles. Bueno, en eso no le puedo decir cuánto vamos a perder, porque lo que se piensa es perderse por lo menos millones, tanto como Casa Grande, como Cartabio y los pequeños y medianos agricultores.